Exactamente, con Nahuel Morandini, es una de las personas que estuvo detenidas hasta hace pocas horas nada más, pocos días en el marco de una causa que se le inició por un posteo de Twitter. Así como suena de raro, esto ocurrió en la provincia de Jujuy y se los acusa tanto a él, a Nahuel, con quien vamos a conversar, como a otra persona, de haber viralizado una información a través de esta red social, algo que es muy común y muy habitual en cualquier parte del mundo, me atrevo a decir. Lo cierto es que ellos estuvieron privados de su libertad, está avanzando una causa en ese sentido y queremos conocer la situación porque esto está claramente teñido de un ataque o una persecución política y ese es el principal elemento por el cual queremos conversar con Nahuel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Américo, hola Maricruz, muy buenas noches, muchas gracias por su preocupación y por comunicarse con nosotros. Bueno, Nahuel, contanos qué fue lo que pasó para aquellos que por allí no están tan al tanto de lo que te ocurrió a vos y a otro compañero. Bueno, perfecto. Decirles que el día 4 de enero se presentó a mi domicilio una persona vestida de civil solicitando una colaboración, una ayuda de nosotros que consistía en cargar su celular. Yo vivo en una zona rural, acá hay muchas personas que pasan a veces haciendo actividades deportivas, recreativas y era una mujer sola, a lo cual mi pareja por supuesto solidariamente accedió no solamente a cargarle celular sino que también la hizo ingresar a mi casa. Y esa misma persona una vez adentro de mi casa nos informa que hay una cédula de notificación a nombre de Nahuel Morandini entonces le consulta a mi pareja si acá vivió Nahuel Morandini. Yo estaba en ese momento en mi estudio trabajando, mi pareja me va, me busca, yo salgo, veo la notificación me invitaban a presentarme en la brigada de delitos complejos que depende de la policía de la provincia de Jujuy accedo pero les pido la identidad, no me la dan, están en un vehículo blanco, en un Peugeot 308 que tampoco tiene patente, motivo por el cual yo inmediatamente llamamos al quien fue mi abogado en la primera instancia acordamos encontrarnos en la dependencia a la que soy citado y yo acudo por voluntad propia y en un vehículo particular, en mi vehículo particular a esa dependencia y apenas me presento ahí me solicitan la detención, me informan que voy a quedar detenido y me solicitan entregar mi teléfono celular a lo cual accedo, le entrego mi teléfono celular y a partir del 4 de enero y hasta el 26 de febrero fui privado de mi libertad de manera totalmente injusta totalmente arbitraria, totalmente disciplinadora y pasando diferentes instancias de extrema peligrosidad para mi salud principalmente psicológica y en ese momento también ese 4 de enero conozco en la dependencia policial a quien sería la otra persona que estaría implicado también o estaría siendo sujeto de persecución en esta misma causa que es Roque Villegas ¿Cuáles eran los cargos? ¿Qué? Sí, te escuchamos Te escucho Este, originariamente el cargo era lesiones leves y supresión de la identidad eso fue lo que el fiscal nos notifica con fecha 5 de enero nosotros el 4 de enero la pasamos en una comisaría en la zona céntrica de Jujuy la comisaría número 3 de Chijra en un espacio de escasa dimensiones donde estaban alojadas 8 o 9 personas, nunca me acuerdo muy bien el número que con nosotros 10 obviamente sobrelimitaban las capacidades del espacio el 5 nos trasladan a la fiscalía, tenemos una audiencia virtual el fiscal presenta la denuncia que tiene que ver con esta comisión en leve y supresión de la identidad presenta lo que serían las pruebas que él considera más que suficiente para solicitarle al juez nuestra prisión preventiva solicita una prisión preventiva por 60 días esa solicitud el juez da lugar y ordena el traslado inmediato de tanto de Roque Villegas como de mi persona a las instalaciones del servicio penitenciario de la provincia de Jujuy o sea nos trasladan al penal ingresamos el 5 de enero a las 10 de la noche al penal y nos trasladan y nos alojan en lo que ellos llaman el pabellón 2 que estaría destinado a lo que llaman ingresos o sea las personas que están privadas de su libertad y que están ingresando al penal y a las personas que estando penadas dentro del penal tienen algún tipo de conflicto en cuanto a su conducta y que son denominadas por los internos como celda de castigo nos ubican a tanto a Roque como a mí en celdas separadas previo a la ubicación de nuestras personas en esas celdas primero se nos incautan las cosas que tenemos a mí me sacan los lentes los elementos de higiene que me había acercado mi compañera mientras estuve en la comisaría de Chisca somos desnudados delante de personal policial delante de personal de sanidad en más de una oportunidad somos filmados nuestros cuerpos desnudos son filmados y somos alojados en las celdas y permanecemos durante tres días en esas celdas totalmente aislados sin posibilidad de contacto con el exterior y en condiciones que para mí vulneran cualquier derecho humano digo en el sentido de las condiciones de detención estamos desnudos la mayor parte del tiempo cada vez que ingresa un oficial o un personal de salud tenemos que desnudarnos cada vez que salimos a buscar agua que son durante cuatro momentos diferentes el día las posibilidades cada vez que salimos a buscar agua cada vez que tenemos que limpiar los elementos que nos dieron para hacer nuestras necesidades también tenemos que salir desnudos ese tormento dura tres noches y el día 5 de enero por disposición de autoridades del penal nos trasladan a otro pabellón que es el pabellón número uno que comúnmente se denomina pabellón de conducta donde la población carcelaria está próxima a cumplir su condena o ha mostrado durante la ejecución de su pena digamos conductas que son apropiadas acordes según las interpretaciones del personal por lo tanto sería un pabellón donde las relaciones entre los internos y la estadía ahí era dentro de lo que ofrecía el penal lo mejor como nos dijeron ellos mientras te escuchaba pensaba en dos cosas primero en la rapidez y en la celeridad que se dio todo cuando pienso en otras situaciones en otras situaciones delictivas esto no ocurre y situaciones de real gravedad como pienso por ejemplo en femicidios eso y también por otro lado esto que contás último que es tremendo si es una práctica habitual con todas las personas que llegan detenidas a ese lugar o si hubo un ensañamiento con ustedes cualquiera de las dos sea como mencionabas un claro abuso y atenta contra todos los derechos este último que sí me parece clave es algo que nosotros tratamos de reforzar porque a ver si fue porque nosotros no lo sabemos pero si fue algo personal esas condiciones las que nos sometieron es brutal pero si es la normalidad también es brutal o sea de una u otra manera es una brutalidad es una violencia institucional sobre las personas que sin yo hacer juicio de valor sobre los delitos por los cuales pueden estar siendo encarcelados me parece que es excesivo que someter a una persona a esa vejación y a nosotros nos sometieron y en particular en mi caso después de que yo soy trasladado a ese pabellón de buena conducta vuelvo a permanecer solamente tres noches ahí y por disposición de la justicia soy egresado del penal o sea me trasladan del penal y me trasladan a un cuerpo especial de operaciones policiales también dependiente de la policía que es la provincia de Jujuy en el cual estoy cuatro noches pero en el medio de esas cuatro noches por disposición de ese personal un día me trasladan a otra dependencia policial que en este caso es Canes y todos estos traslados no son notificados a mi familia a mí no me permiten comunicarme ni con mi abogado ni con mi familia para decirles miren me están llevando a no sé dónde por favor vengan para garantizar mi supervivencia para garantizar mi integridad para garantizar lo que sea todos estos traslados ocurren así estoy nuevamente cuatro noches en ese cuerpo especial de operaciones policiales que en el medio me habían trasladado a otro lugar etcétera cumplía las cuatro a las cuatro noches al quinto día esta la mañana el jefe de esa dependencia policial me dice que prepare mis cosas porque me voy me van a llevar al penal yo obviamente ya entro en pánico porque yo ya no sabía qué querían de mí qué buscaban de mí no lograba entender no lograba dimensionar en ese momento realmente qué querían de mí nuevamente le solicito que me dé un teléfono para poder avisar a mi familia que estaba ocurriendo esto me lo niega después me lo niega la brigada central de la policía que es donde se hacen los trámites los papeleos en un lugar que te llevan que te sacan etcétera y soy nuevamente ingresado al penal creo que con fecha 11 de enero si mal no recuerdo o no perdón 15 de enero ya tengo volvado un poco los números soy nuevamente ingresado al penal soy alojado en el pabellón 1 vuelvo a compartir la celda con la otra persona que estaba en la causa con Roque Villega y ahí me mantienen hasta el día de mi liberación que fue el 26 de febrero Nahuel hiciste referencia a que este trato al que te sometieron tenía que ver con un accionar disciplinador con que lo vinculase directamente vos sos trabajador de la educación trabajador docente sabemos que hubo una situación de conflicto que se desató el año pasado vinculada con reclamos salariales contanos también eso porque hiciste referencia a que se trató de un accionar disciplinador por parte en este caso de la policía que fueron los que lo llevaron adelante o el servicio penitenciario los que lo llevaron adelante pero bueno seguramente las órdenes venían de otro lado ¿no? Sí, es lo que uno presupone de que las órdenes venían de otro lado ojalá que eso se pueda investigar y dar cuenta de eso yo sí soy docente pero soy docente de la Universidad Nacional de Salta yo vivo en Jujuy desde el 2014 o sea yo nací en la provincia de Jujuy acá en Capital pero en el año 1999 me fui a estudiar a la provincia de Salta en la Universidad Pública y una vez que egresé concursé cargo docente dentro de la misma universidad y me he mantenido en residencia ahí hasta el año 2014 en el año 2014 me vengo a Jujuy a conformar a convivir con quien es mi pareja y madre de mis hijos entonces bueno hay un periodo de tiempo en el que yo no estoy en Jujuy y además remarcar esto mi trabajo está en la provincia de Salta pero esto que ustedes mencionan es un hecho concreto que tuvo una complejidad y un desarrollo que llevó a la movilización acá en el mes de junio donde concluyeron dos reclamos concluyeron los reclamos por mejoras salariales de los docentes tanto primarios como secundarios pero también de la administración pública provincial en general y en conjunto se dio la sumatoria de que también estalló el conflicto por la propuesta de la reforma de la constitución provincial por parte de en ese momento el gobernador de la provincia esos dos hechos confluyeron temporalmente y hubo grandes manifestaciones como también hubo grandes represiones dentro de las represiones es importante recordar que compañeros hijos de comuneros de las comunidades indígenas que están acá en la puna en Jujuy sufrieron una brutal represión el día 17 de junio en la localidad de Punoamarca donde jóvenes perdieron el ojo porque la policía los baleaba directamente con bales de goma les tiraba la cara hubieron muchos detenidos esos detenidos al día de hoy están siendo procesados por la justicia están a punto de iniciarse una etapa de juicio donde seguramente el gobierno de la provincia de Jujuy buscará penarlos y encarcelarlos todo ese conjunto de factores es que si bien uno como docente y como investigador siempre si bien no es el área de mi investigación pero uno no deja tener una mentalidad por ahí racional la analítica lo viene lo registra nunca pensé que algo así o que el poder judicial iba a actuar en contra de mi persona ¿cómo continúa ahora tu situación la situación de Roque del otro compañero y también hay una mujer más también con una causa un mensaje por mensajes de whatsapp puede ser también son tres las personas que están en esta situación podríamos decir que sí nosotros a mí me toca compartir la causa con Roque la denuncia para que se dimensione la accesibilidad y la brutalidad del caso nosotros los elementos que presenta el fiscal en contra de mi persona y que me logran detener es lo que acabo de mencionar solamente el tweet que es de público conocimiento pero como yo inmediatamente entregué mi celular y no solamente entregué sino que di acceso a mi celular entregando facilitando la clave con posterioridad el fiscal toma como prueba las conversaciones que se dan en el ámbito de la privacidad de un whatsapp un grupo de whatsapp y ahí a partir de esas conversaciones ahora entiendo yo hay una nueva causa no sería la misma pero con los mismos elementos para contra Lucía González que es una amiga arquitecta que se encontraba de vacaciones cuando se entera de que la policía y la fiscalía en teoría la está citando y bueno después todo lo que es de público conocimiento esta persona se encuentra en Uruguay que no sabe qué hacer porque le dicen que venga a declarar que no va a quedar detenida pero bueno a mí antes lo que tú sucedió a vos no había muchas garantías de que no le pase tal cual tal cual o sea como no sé yo estando en este momento en su lugar creo que también pondría en duda a volver porque no hay ninguna garantía de nada bien bueno Nahuel nos solidarizamos con vos desde aquí desde Viedma Río Negro y seguramente mantendremos este contacto esperando de que se pueda hacer justicia por todo lo que están viviendo y que esta causa sea archivada que es lo que debe ocurrir si uno apela directamente al sentido común así que te agradecemos por este contacto bueno yo muy agradecido con ustedes con su trabajo con la dedicación con esto que es tan importante para no para mí para Nahuel digo para nosotros como sociedad de que alguien asuma esa responsabilidad ese compromiso de realmente poder comunicar de realmente poder informar no importa en los medios en los que sean no importa en las condiciones que uno tiene para ejercer ese oficio tan lindo que tienen ustedes ponerlo en valor y estar profundamente agradecido con ustedes muchas gracias un abrazo Nahuel hasta luego muy bien hay la palabra de Nahuel Morandini una de las personas que estuvo detenida durante dos meses por un tweet por un tweet que está vinculado con Gerardo Morales el ex gobernador de la provincia de Jujuy ex candidato también a presidente de la nación y bueno esta situación que él contaba que bueno me parece que no hay que aclarar demasiado más respecto de lo duro que ha sido tremendo y pensaba tenemos un presidente actual que por medio también de las redes sociales de twitter likea barbaridades dice barbaridades y es como que bueno él tiene libertad de expresión él maneja sus redes sociales y escuchamos que a Nahuel le pasó lo que le pasó también por hacer uso de las redes sociales y expresarlo o algún tipo de pensamiento bueno vamos a hacer un corte en el encuentro informativo en un ratito seguimos con más de expresión de expresión Gracias.